En las manos de ellos, los obreros municipales, está la responsabilidad de poder realizar obras que durante mucho tiempo han demandado los esmeraldeños como es contar con calles expeditas para transitar. A pesar de los esfuerzos y dedicación, son quienes reciben insultos y recriminaciones por las molestias que causan los trabajos como lo manifiestan José Luis Portilla y Leonardo Ceballos. Y lo que estamos haciendo es un beneficio como para ellos y para nosotros, que nos aguanten un poco, que no se nos pasen por encima porque hemos visto muchos accidentes aquí adentro porque ellos son precipitados, que quieren pasar, así que nosotros tenemos que trabajar. Entonces le pedimos que tengan un poco de calma, que ya más o menos nos faltan unos dos días más de labor aquí en esta calle y ya tienen esta calle libre para que puedan circular. Su interés es ser parte del renacimiento de la ciudad, como lo plantea la alcaldesa, quien realiza seguimiento permanente al proceso de bacheo. El fin de semana acompañó los trabajos cumplidos en la vía Carlos Concha Torres, donde se limita el paso vehicular ante la importancia del proceso asfáltico en varios tramos. Lo que estamos pidiendo es que no nos insulten a la gente, a los trabajadores, al que anden en la máquina, porque a veces hay personas que hasta lanzan los carros, ¿cómo así? Porque esa actitud, nos reclaman que está todo destruido. Venimos a dar solución y de repente se incomodan. Claro que se crea incomodidad porque la vía, si la vamos a sellar, le estamos cubriendo todos los baches, los huecos inmensos, que se cae un carro y se les destroza todo. Tienen que entendernos entonces que el día de hoy queremos culminar. Una semana hemos estado aquí. Teniendo en cuenta que las molestias de hoy son el bienestar de mañana, los conductores resaltan la oportuna intervención de la alcaldía, que pese a la falta de recursos ya ejecuta obras en toda la ciudad. Estaba bastante deteriorada, había mucho hueco, especialmente los carros eran los afectados. Me parece bien este trabajo porque en verdad esta vía estaba horrorosa. Y uno que tiene el vehículo anda en el taxismo todos los días, la suspensión se hace en pedazos. Me parece bien el trabajo que está haciendo la señora alcaldesa y se la felicita por eso. Duro hueco uno. Yo tengo un carrito aquí cuando se alzaba y caía nuevamente. Esto es muy feo, peligroso para cualquier golpecito, otro carrito atrás o adelante. ¿Tenía siempre daños en su vehículo? Claro, sí, bastante. Hay veces lo que más se daña los terminales, las rótulas. ¿Ahora con este trabajo se está mejorando la circulación? Sí, gracias a Dios parece que está bonito, ya está quedando muy bien. Ya era hora de que bacharan eso, estaba demasiado esos baches, se dañaban los carros a cada rato, las llantas. Entonces me parece muy bien. Ahora veo que están arreglando, da un poquito de incomodidad por el transporte, pero hay que esperar, hay que esperar un poco, hay que arreglar esto y esperan nada más, esperar que todo esté bien. Le veo muy bien lo que está haciendo. La compañera Lucía que está trabajando, mirando el sacrificio, el clamor del pueblo, que nosotros lo queríamos los que tenemos nuestro transporte. Y con esto que está haciendo, es una obra muy fantástica que ella está haciendo con este vacío que está haciendo ahorita. La intervención de la calle Carlos Concha Torres, constituida en una vía amplia y de rápido descongestionamiento vehicular, recibirá la atención que merece. En muy poco tiempo será intervenida en hormigón armado, facilitando y mejorando la vialidad en nuestro cantón. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.